La Fiscalía de Cotobrús cambiará de edificio el próximo 9 de noviembre, esto con el fin de que las personas usuarias y su personal tengan mayor y un mejor espacio físico. De esta manera, quienes se requieran de los servicios de este despacho deben presentarse a las nuevas oficinas, las cuales se ubican 50 metros de los tribunales de justicia de Cotobrús, en la segunda planta del edificio del juzgado penal del lugar. Actualmente, esta Fiscalía se ubica dentro del edificio del Poder Judicial. Sin embargo, las instalaciones no cumplen con los requisitos necesarios para brindar los distintos servicios. A raíz de ello, la unidad administrativa del Ministerio Público, con sede en Corredores, gestionó la reubicación de la Fiscalía, con el objetivo de mejorar las condiciones de la oficina y así brindar la atención adecuada al público y la gestión integral de las labores. Mejorías y beneficios. El nuevo local cuenta con un área más amplia para atención al público, el cual posee módulos para atención personalizada. Este despacho tiene un espacio para reconocimientos físicos a personas sospechosas de cometer delitos, para ser usado cuando se requiera realizar este tipo de procedimientos. Habrá mayor seguridad de la manipulación y resguardo de las evidencias, espacios adecuados para realizar reuniones y actividades del despacho y un área adecuada para comedor, lo que significa una mejora completa en el hacinamiento que actualmente existe. En esta oficina labora una fiscala y dos fiscales, una coordinadora judicial y dos técnicos judiciales. Ahora ellos podrán disfrutar de un ambiente laboral adecuado, condiciones reglamentarias de ley para el desarrollo de la oficina judicial y mayor privacidad en sus nuevas oficinas. A partir de esa fecha, el 9 de noviembre, cualquier información adicional que se pueda solicitar debe hacerlo con el teléfono 2773 3264.